Un grupo de mujeres se dedican a la profesión más antigua del mundo, donde todos los hombres acuden a ellas. Pero solo tres hombres, Tobías... Ya recuerdo, te mandé donde la garza. Dimas... Tengo ya la casita que tanto te prometí. Y Jairo... Somos dos hombres, Pani. Se disputan el amor de la garza, la dueña del local. El pez que fuma. Este domingo a las 10 de la noche por ANTV. Canal a la Asamblea.